Hay que tener en cuenta que la carta circular 58 del año 2022 establece que las cuentas de ahorro con alrededor de menos de 44 millones de pesos son inembargables. Hola, soy Mauricio Flores, autor del libro Defiéndase las fotomultas y vamos a hablar en este vídeo sobre los montos inembargables de las cuentas de ahorro por parte del tránsito. Bueno, hemos visto de pronto algunas noticias donde aparece mucha gente que la cuenta en X se la embargaron y mucha gente pues tenía solamente, no sé, 500 mil, 200 mil en la cuenta y aún así les embargaron por parte del tránsito. Hay que tener en cuenta que la carta circular 58 del año 2022 de la superintendencia financiera establece que las cuentas de ahorro con alrededor de menos de 44 millones de pesos son inembargables. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? En realidad y paradójicamente hablando, no sería tanto culpa del tránsito porque el tránsito no tiene forma de saber usted cuánta plata tiene en la cuenta. Ellos simplemente mandan la carta de embargo a las entidades financieras y es las entidades financieras quienes tienen la responsabilidad y la obligación de mirar cuánto dinero tiene usted en la cuenta para ver si aplica el monto inembargable y no lo están haciendo. Porque inclusive un mismo director del tránsito en estos días aparecía en la televisión diciendo ya, nosotros embargamos por deudas de tránsito. Ya es la entidad financiera la que tiene que ver si están, digamos, autorizados para embargar esa cuenta según los montos de la superintendencia financiera. Entonces, es responsabilidad de los bancos y yo invitaría a la superintendencia financiera a que sancione a estos bancos que están, digamos, embargando las cuentas de ahorro con menos de 44 millones de pesos y eso es un acto además de corrupción, es un acto ilegal que, digamos, los bancos deben responder. Por eso, yo invitaría a las personas que a través de la página de la superintendencia financiera que se hayan visto afectados por el embargo de sus cuentas, pues lo reporten a través de la página de la superintendencia. Algo adicional es que muchas veces le cambian el nombre a ese embargo. Le dicen, no, es que nosotros no le estamos embargando, dicen la agencia financiera, no, no, eso no es un embargo. Simplemente le estamos deteniendo el monto, el dinero, ¿cierto? Eso es lo mismo, o sea, a veces le ponen otros nombres para disfrazar, dibujar, maquillar ese embargo, que no, que es que eso es una retención temporal de no sé qué, le ponen un nombre cualquiera. Pero eso en realidad lo que importa es el fondo y no la forma. Eso es un embargo. Si a usted no le dejan disponer de su dinero, que tenga en Neki, que tenga en Mancolomio, que tenga en David Plata o que tenga donde sea, eso es un embargo que está, digamos, autorizado por la entidad financiera sin tener en cuenta la Carta Circular 58 del año 2022. Y yo sugeriría que reporten eso ante la Superintendencia Financiera. Y bueno, por favor, compartan este video para ver si acabamos con tantos abusos. Sin mencionar, por ejemplo, que el salario mínimo es inembargable, y a mucha gente se lo embargan. Artículos 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Y que el excedente mínimo solamente es embargable hasta en una quinta parte y aún así desembargan todo. Entonces, por favor, compartan este video para decir, tetros, abrimos los ojos, entre todos denunciamos a estos bancos y entidades corruptas y a ver si de pronto la Superintendencia Financiera pues se mete la mano y sanciona a estas entidades porque eso es un hecho de público conocimiento y la Superintendencia Financiera tiene que intervenir para que se acaban este tipo de abusos. Bueno, es esto por este video. Por favor, denle me gusta, compártelo con sus amigos y le dan por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y aquí tienen la campanita de notificaciones. Y eso es esto. Nos vemos hasta la próxima. Bye.